muy buenas a todos como están como han pasado bueno aquí estamos hoy 5 de enero del 20 22 y nos estamos yendo de paseo pero no muy lejos por ahora nos estamos yendo a la ciudad de pando así que bueno desde aquí desde el josé pedro varela la calle por supuesto sandía cada una 50 pesos bueno este nos vamos a arrancar este viaje citó y vamos a visitar la ciudad de pando que me imagino que será álgido hoy su movimiento comercial no lo había planeado así pero me acabo de dar cuenta que siendo víspera de reyes debe estar al palo así que bueno creo que va a salir bien entonces ahí vamos en un ratito más adelante volvemos y seguimos paseando muy bien acá estamos entrando en camino mal donado a la piedra santiaguit y allá o charvide por allá debe estar la si ahí está nuestra vieja y querida caminera centro curva de maroña se llega a ver ahí el centro curva de maroña psicología psicomotricidad bueno ahí vemos que hay unos cuantos regalitos que están esperando que pasen los camellos de los reyes ahí está la caminera y los vayan cargando para esta noche vamos a ver quizás no les prometo nada pero quizás vamos a ver si a la vuelta cuando volvamos eso es para alguien en especial que anda por ahí escuchando que le mando un saludito este cuando volvamos vamos a ver si hacemos la vía blanca de 8 de octubre en este día tan particular para esa para ese emprendimiento para ese cómo se dice para esta feria tan tradicional como verán el cielo bueno se ve súper celeste con el contraste de las nubes pero debe ser el hdr del teléfono porque yo no lo veo tan celeste aunque claro el vidrio puede ser polarizado el del teléfono y por ese motivo este no tiene brillo y entonces se ve súper celeste se ve lindo por qué decidimos hacer este viaje hoy porque la verdad que estábamos en casa y dijimos nos preguntaron por la ciudad de pando vamos a ver si pasamos por granja la familia y nos tiran con algún kilito de chorizo por para haberlos promocionado pero bueno no va nada en realidad por supuesto ahora estamos en este mes que estamos de vacaciones más bien andrea está totalmente de vacaciones y santiago también y bueno los campings están súper caros para lo que ofrecen las casitas están bastante caras también miren cómo está esto están bastante caras también para alquilar teníamos ganas de ir para el lado tuvimos tantos años la casa en viriápolis que ahora estamos medio perdidos aviso de radar más adelante aviso de radar más adelante gracias bueno bien vamos con el Waze por supuesto porque no me quiero comer ninguna pastilla y como el Waze mío lo tengo en el teléfono el Waze es una aplicación para enterarnos de donde hay radares verdad este entonces como les estaba diciendo que carajo les estaba diciendo bueno no importa de la casa de Pino de la Caiba entonces estuvimos buscando precios este y bueno nada están como a las más económicas 1500 pesos uruguayos por noche hasta 4 personas pero bueno están todas tomadas y no hay nada libre en ninguna parte este pero yo sería feliz acampando quizás en un lugar donde no hubiera gente en el lado de un arroyo o cerca de una localidad pero en un lugar que uno tuviera privado para poder acampar y de repente y de repente si hay que ir a pagar por lo menos a un lugar este medianamente económico no y nada entonces estamos cambiando nuestras prioridades tenemos tiempo todavía perdonen que les hable tanto de este tema tenemos tiempo todavía para tomar alguna decisión así que veremos a dónde vamos a pasear y si no el planteo era 1500 pesos de nata por día y a lo que Dios quiera vamos y venimos vamos y venimos así ganan cap este bueno muy bien estamos en Genoa el camino maldonado ya así está el entorno hoy es miércoles son las 16 45 horas de la tarde estamos acompañados a mi derecha por Andrea hola buenas tardes y atrás en el medio del asiento controlando todo como el jefe Santiago hola ahí está Santiago muy bien muy bien hay mucha mucho tránsito hacia Montevideo y no mucho hacia afuera a pesar de la hora aunque ya empezaría a haber tránsito hacia afuera verdad ahí que nos dice todo libre muy bien ven que el estado del camino maldonado sigue siendo el mismo ¿no? saltamos por el hormigón estamos realmente súper sorprendidos porque han tenido una respuesta increíble ustedes con el último video del primero de enero es increíble como voló ese video yo tengo que agradecerles a todos o a la persona en particular que ha compartido en sus redes o alguien lo ha hecho y entonces esta genera estas cosas ¿eh? el del 31 el del 31 no el del primero el del 31 bueno el del 31 perdón este todos los últimos han tenido buenas reproducciones y muchos mensajes acá estamos llegando y si no estoy mal a punta de rieles perdón que no lo dije antes me distraje un poco aquí a la izquierda está eso es el macro después está a la derecha y ahora les voy a comentar algo sobre la casilla de de policía que vemos allí ahí la vemos ahí la vemos esa tiene en particular los vidrios rotos este lo que les voy a comentar de eso es que van a implementar reconstruir todas las casillas de policía o sea se va a a volver a poner en funcionamiento esa vigilancia que yo no estoy en desacuerdo me parece que teniendo la infraestructura ahí no utilizarla para como está la mano últimamente me parece una fantástica idea habría que dotarla con más protección con cámaras de seguridad con con algún sistema de comunicación que sea autónomo para la casita de policía y bueno y usarlas para controlar las situaciones que no queremos que que proliferen ¿verdad? así que nada esa era la noticia en cuanto a eso no me parece mala idea es más desde siempre creo que si miran mi video cada vez que pasaba por una caseta policial decía ¿por qué eso? ¿cómo podemos tener eso así en ese estado ¿no? de ruina bueno me parece me parece muy bien acá tenemos a la brigada general Eugenio Garzón de infantería número 1 y al guardia que está súper aburrido ya lo vimos estaba bastante aburrido ahí acá está el cuartel general siempre pintado siempre lo primero que me llamaba la atención de las palmeras pintadas de blanco abajo porque en Venezuela se hacía para que los roedores y los bichitos no subieran a los a los árboles él ponía una pintura blanca para que no subieran las ratas y todo eso la pintura era bastante gruesa y viste el perro con la correa ahí se había escapado y estaba en la mitad y bueno cruzó ahora pero bueno este bueno acá vemos que todo esto ha evolucionado bastante yo qué sé acá al lado se ha empezado a a construir alguna empresa algunos galpones no sé si se va a ver ahora pero se ha construido bastante acá por lo menos emprendimientos grandes que requieren mucho espacio ¿no? planta de acero ¿sí? de este lado filmando hacia acá no se ve pero bueno mercopack esto por lo menos no estaba no sé cuántos años hará que está pero este hace un tiempo tuvimos un suscriptor que estaba en Alemania que se llama se llamaba Carlos Anduesa y tenía una casita por acá él vamos a ver si un poco más adelante puedo mostrar su casa él falleció ya hace unos años pero cada vez que agarro por acá que ahora hace mucho tiempo que no vengo este recuerdo que mirá acá está la calle que el loco bueno miren vamos a decir una cosa voy a parar porque esto lleva un ratito acá en esta esquina donde está la señora allá parada con la bici esta calle en un momento tuvo un cartel de pare hacia un lado pero hacia el lado contrario de la que estaba flechada después desapareció el cartel de pare y en ese cartel ahí mismo y vinieron a poner la calle flechada o sea volvieron a sacar el cartel y quedó flechada sin el cartel de pare y después volvieron a ponerla dos manos pero no pusieron el cartel de pare para entrar en la ruta y bueno todo esto lo filmó un muchacho por por instagram y por tiktok y lo compartió y entonces bueno a raíz del que él compartió que habían hecho que habían flechado la calle y habían dejado el cartel de pare en contra o sea en el sentido contrario a lo que estaba la flecha después vinieron a hacer todos esos cambios y él decía muy sanamente kilómetro 16 disco perdón que voy hablando y voy diciendo como está acá este y entonces a raíz de eso él decía el poder que tienen los medios de comunicación para las personas que prácticamente no tenemos voz es decir generalmente todos no tenemos voz los estados y el poder hacen lo que quieren ahí estaba en la parroquia San Juan Don Bosco y entonces él decía que bueno que gracias al video de él esas cosas se fueron mejorando y que bueno que ojalá que siguiera todo así pero me gustó filmar esa esquina porque me sorprendió mucho me llegó la notificación al teléfono con ese video no sé por qué y bueno nada me puse a hablar bueno estamos allá ya con un cartelito que dice Pando Ruta 8 y después a la derecha van a ver que dice Perimetral vamos a sacar unos medios separados acá ahí ven un talapando talapando de los ómnibus viejitos todavía talapando Montevideo SRL si ese ómnibus es de los 90 bueno hay empresas que están subvencionadas en en Uruguay este como Kutsa por ejemplo que es una gran empresa porque está subvencionada y otras empresas este no y bueno entonces el KUV de Talapando todavía no tiene no tiene el apoyo que brinda Radio Sport porque no ha podido cambiar sus unidades por lo menos esta unidad de Talapando que está trabajando ahora es bastante vieja bueno acá está perdón tengo que decir que está el campeón del siglo para el lado derecho un poquito más adelante yo todavía no he ido yo no soy futbolero allá lo ven allá se puede ver la edificación grande que está a la derecha perdón este para la gente de Peñarol ustedes saben que a mí el fútbol no me va pero bueno para todos los que son de Peñarol ahí está el campeón del siglo para este lado tenemos a la derecha del aeropuerto por la 102 y a la izquierda tenemos zona franca y ahí los clásicos que venden manzanas en bolsa miren es lo más lindo que hay porque además son manzanas recién arrancadas siempre en todo miren que lindas las paradas acá todo esto porque estas paradas están en la enfrente de zona franca y hay gente de otras partes del mundo que viene a a tomarse ómnibus y todo eso porque el resto de las paradas de Montevideo pobrecitas son bastante ineficaces para el cumplimiento del cubrirte de la lluvia y esto A y G esto sí que no sé lo que es SAC A y G me lo comí bueno ahí algo se vio está enfrente a zona franca a ver Santi podés buscar quizás Santi nos pueda apoyar a ver que emprendimiento es pero se ve me comí la pastilla porque la verdad que no tenía idea que había algo en mi experiencia era todo campo antes pero salí al campo de la facultad de veterinaria a la facultad de veterinaria que son claro que torpe a ver no podemos volver no es imposible bueno quizás a la vuelta vamos a filmar claro la facultad de veterinaria perdonen este seguro si si que pena venía filmando para el otro lado por por este por el hecho de que venía filmando la zona franca pero bueno bueno acá hay uno que se va a pescar ahí se va con todo el bolso no se acuerdan cuando nos íbamos a piliar porque en el en el en el en el en el creo que la cuadra pasada era la de bueno muy bien feliz vacación entonces este espero que no se les haya roto merco box y no creo que la casa ya la pasamos la de la de carlos una casa que iba a quedar abandonada porque él era el dueño y nunca más pudo volver y el sobrino no se quería hacer cargo de eso como todo bueno acá se armó miren acá tenemos ferretería Villa García un autoservicio al lado padroso padroso allá está el galpón de costa logística a la izquierda allá lo ven es bastante es bastante grande ese galpón de costa bueno y acá como siempre hubo este cachivachero ¿no? con con herramientas y cosas viejas siempre ese purupac eso también es nuevo ahí hay una nave redonda pero no sé de qué sería portón azul sería algo de hierros hay un bote en la puerta se vende el bote bien nos pasan por la banquina unos verdaderos fenómenos unos verdaderos fenómenos bueno voy a estornudar perdón un estornudo en cámara siempre le llama la atención y levanta el rating acá vemos la cantidad de espacio que aún queda yo creo que acá miren la parada ahí creo que acá había una nave era una gran fábrica que era de un señor que se llamaba Tito Fernández que nos contrató el camión hace muchísimo tiempo sandía 13 pesos el kilo está amarilla ya debe estar licuada adentro este nos contrató el camión para trabajar con el pescado de ese señor y había tenido su empresa ahí en esa esquina que yo les dije de la parada este pero estaba ya se había entregado la empresa igual creo que ¿cómo se llama el super? feritería supermercado red market que bueno miren que lindas maderas ahí estoy tratando perdón de ir despacio pero este tengo tengo el talapando pobre que ya lo tengo me debe tener me debe tener una bronca bueno acá no recuerdo bien cómo se llama este lugar era una terminal ahí lo vemos todavía sigue siendo recuerdo que hay una iglesia allí mismo sí vamos a tratar de a ver allá no sé si la ven ahí ustedes saben que yo no soy católico pero es un templo más que iglesia parece pero realmente me gustan mucho las construcciones y me gusta que se preserve como esa cultura no lo sé quizás en otra vida lo haya sido no tengo idea esto era un bar lo recuerdo perfectamente porque la primera vez que yo logré salir de vacaciones con mis padres acá en Uruguay que mis viejos habían comprado un auto este un Fiat 124 en ese bar que estaba ahora todo cerrado y pintado de verde que ahora es un almacén este tenían teléfono y llamamos a mis abuelos por teléfono de línea y les dijimos que ya estábamos en camino a la casa que era de un tío que ya no está tan bien que viejo que estoy de un tío que estaba en Solís este hermoso lugar donde nos encantaría pasar este verano pero vamos a ver y y bueno y me acuerdo perfectamente que en ese lugar este eran boliche con con mesada de mármol te ganaste un caramelo porque mi señora descargó el Waze para que pudiéramos tener control de los radares y yo recuerdo que cuando recién descargás Waze van apareciendo caramelitos por la ruta y entonces vos tenés que dependiendo de cómo te portes te van poniendo caramelos no vi la casa de de mi amigo pero bueno ya fue bueno muy bien acá estamos en la parada 21 de camino Maldonado y estamos casi 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 pisando la ciudad de Pando esos bananos ahí no es muy común ver bananos acá barros blancos te hice escuela y ciclovía algún desarmadero de corches autopartes fletes todo hay que estar en todo autopartes y fletes era acá mirá esta era la casa esta era la empresa del TIC a donde está el taller de autopartes ahora este outlet no estaba tampoco outlet abierto de qué de Castro bueno muy bien barraca de hierro Zapelsa cortes plegados a medida que bárbaro yo hace muchísimos años hice el último video de Pando no sé en qué año fue 2015 o por ahí creo este me quiero meter acá pero no quiero molestar al al Talapando de nuevo acá estamos en Los Alomos deberíamos de pasar por allá hasta el parque complejo deportivo de Los Alomos hacia allá se ve el cartel el amarillo ahora no vamos a poder doblar pero quizás cuando estemos en Pando podemos dar la vuelta ustedes saben que yo no soy futbolero y no quiero que los futboleros se enojen pero la última vez llegué a Los Alomos de de Chiripa porque estábamos paseando me acuerdo con un muchacho que había venido de México y dado que tuvimos por muchos lados terminé en el costadito de Los Alomos de Chiripa no porque supiera pero así se armó este centro comercial acá se han visto bastante de estos lugares lo cual es una buena señal supongo que después de lo que ha pasado en todo el planeta que nosotros seamos perdón tan chiquitos y que tengamos la opción de tomé un trago de agua pero estaba caliente bueno de ver así esos centros comerciales bien de de localidades no es muy bueno bueno espero que no se estén aburriendo sinceramente voy medio lento porque en el último video fue un poquito más rápido fue inconsciente creo que como padre quería ir a buscar a mi hija y verla después de unos días de no verla entonces iba medio rápido se notó estuve mirando el video y este y si iba muy rápido bueno acá tenemos una salida a Suárez a la ruta 74 74 muy bien a la izquierda recuerdo que había una estación eso antiguamente díganme ustedes si no a ver cordero ahora 300 pesos está más caro ahora que cuando lo compramos para fin de año bueno Pensilvania acá Falcote Pensilvania veníamos a traer talco en algún punto acá y a otra pinturería más que estaba por estos lados bueno aquello era una estación Texaco era o eso no lo recuerdo sé que alguna vez me tocó ir por esa ruta ahí a la izquierda la 74 acá hay un centro de operaciones de Tata a la derecha donde está saliendo ese camión que dice todavía en su lateral multiagorro nosotros coloquialmente le decíamos multichorro pero bueno creo que se ve más cambiado ¿no? esta parte de acá creo que se ve diferente recuerdo que yo la última vez que hice esto acá habría que buscarlo quizás pongamos algún recordatorio por ahí una tarjetita o algo no sé si lo vamos a hacer pero recuerdo que se parecía mucho a las calles de Rusia te acordás que te dije que estaban muy aplanados o sea todo todo calle mercado del este frutas y verduras si se ve diferente se ve muy distinto habría que contrastar la imagen acá están haciendo algún algo ¿no? limpiaron el terreno por metal bueno vamos a salir de atrás de la chapa del señor por las dudas se hizo una calle lateral mirá está recién nuevita parece recién nuevita se ve que andó bien comerías está súper tranquilo la verdad que está lindo para filmar el sol todavía está alto yo recuerdo que salíamos a filmar más o menos a las 4 de la tarde para terminar con un hermoso atardecer siempre los videos pero ahora en verano obviamente miren allá adelante hay una feria para el día especial de hoy estamos acá en en ¿qué kilómetro? no nos dice no nos dice no nos dice 26 ahí nos dije nos dije miren que lindo la cantidad de movimiento vamos a parar a ver si el señor de la chapa no los mata y miren qué cantidad de movimiento que hay en el kilómetro 26 la verdad es que es súper bueno está muy limpio ¿qué es eso? una comisaría sí debe ser una comisaría de la esquina mismo parece una comisaría camino Lorenzo ventrita la bandera ahí y la otra casona no me da para mostrarles eso que les estoy diciendo pero bueno así está hacia el otro lado súper lindo el movimiento la verdad bueno estamos esperando no sé la verdad que crucen acá de este lado es bastante largo es un 505 ahí pasó un 505 diésel para los que hace tiempo que no lo ven un Peugeot 505 era el del ruido ahora se terminó el ruido la verdad que sonaba bastante pero bueno en su momento después de Rilegoma ahí está la feria con muchos juguetes muchos juguetes queso también pero muchos juguetes por suerte lo que se vio poco es muy poco este año en navidad se vieron nada de chicos saliendo con sus juguetes ni tampoco empaques en la calle o al lado de los contenedores no hubo empaques de juguetes papeles de regalo como se veía antes yo no sé yo entiendo que estemos más limpios que quizás este sea el tema quizás porque me imagino que regalos debe haber habido pero bueno ahí tenemos un desarmadero que tiene mirá los camiones de Carlos Patrón te acordás lo que trajo esos eran los camiones de Carlos Patrón con los que tuvo parado allá en el en el los piratas acá hay más otro más los que tuvo parado en la plaza alrededor del BPS en el barrio de los judíos en el perdón en la ciudad vieja porque no le dejaba trabajar no le dejaba la intendencia o el ministerio o el BPS trabajar con los camiones porque eran importados y no tenían no sé qué papel mirá dónde terminan bueno claro somos viejos ya eso ha pasado hace treinta y pico de años atrás este pero es una pena esos camiones americanos son muy buenos contando que el otro día llegué a ver un aclo un aclo motor abajo de la cabina aclo todavía trabajando por supuesto con algún motor mercedes o algo por el estilo pero eh quien querría ir en una cabina de 1950 no lo sé la cosa es que siguen dándole permiso a esos camiones y estos otros están acá tirados bueno no me quiero hacer tan extenso se nota que estamos en el kilómetro 28 no sé no sé eh será 28 ¿qué kilómetro? 28 ah sí 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 y Binel se encargó de hacernos acordar que está en el kilómetro 28 no podés decir que no te acordás que está en el kilómetro 28 mirá Michelin a 200 metros servicio Michelin los años casi que no veía aunque hoy lo escuchamos en estábamos mirando una serie en Netflix que se llama The Ranch El Rancho este y estaba una muchacha hablando de que estaba gordita y que con el vestido de novia iba a parecer un Michelin te vas ruta 101 hacia la derecha recuerdo que mi amigo Carlos Anduesa me decía que él había visto lo que más se acordaba de venir a esta casa que era donde él vivía cuando era chico era en la época de los 70 con el movimiento de de Tupamaros y todo eso nosotros por supuesto estábamos recién nacidos pero él recordaba cuando ese grupo vino a tomar la ciudad de Pando y entonces los vio pasar por frente a la casa ahí como que iban todos juntos a tomar la ciudad de Pando y bueno me contaba esa anécdota que recordaba él de acá no puedo ubicar la casa ahora lo cual me da mucha pena pero estoy seguro que era por acá pero no recuerdo bueno seguimos hasta Melo 352 la última vez que fuimos a Melo con la camioneta roja el picojomóvil original vamos a decir este no no volvimos a enteros o sea volvimos con la caja rota ¿te acordás? vinimos desde Melo a 370 más o menos kilómetros de Montevideo este en tercera o en segunda no me recuerdo creo que en segunda cuando entramos a la ciudad de Pando estamos cuando entramos a la ciudad de Melo ahora estamos entrando a la ciudad de Pando este cuando entramos a la ciudad de Melo en el primer lomo de burro lo paseo un poquito más rápido y un pernito de la caja de cambio se salió y quedó la camioneta engranada en ese cambio y está no hubo forma yo lo saqué y por suerte pude volver a poner el cambio y está así que nos vinimos desde Melo hasta Montevideo en segunda creo que en segunda todo el camino bueno de votos de la entrada del ciudad de Pando estamos entrando miren acá la maceta a la derecha es barba millones de macetas a mi que me gustan las plantas pero me gustan más las plantas en el campo bueno hay el cartelito que hay en todas las ciudades de Sudamérica y nosotros no podíamos ser menos que dice Pando y estamos entrando entonces a la ciudad de Pando después de muchísimo tiempo yo no soy conocido de o sea conocedor perdón de esta ciudad a fondo he venido alguna vez cuando veníamos allí Parisien a traer este mercadería y a reparar algunos locales pero no no soy un experto conocedor de la ciudad voy a entrar en esta en esta de aquí no es la central pero creo que será mejor empezar por porque no veo otra salida allá adelante si está rojo está rojo porque alguien dijo que había mucho tránsito acá estamos en el costadito de la ANCAP y este más persiento los vidrios cerrados ¿qué les pasó? muy bien muy bien miren cómo estamos ¿cómo se llamará esta calle? que lindo Baltasar Bro y que está acceso esto es un centro de salud camepa bueno ahí estaba camepa está camepa hay movimientos me gusta pero qué silencio matador es un carrito restaurante acá estamos llegando a 33 creo que qué árboles más bajos miren qué hermosura esta casa acá con esas tunas trepando qué belleza esta calle está super tranquilo me parece que vamos a subir por independencia no quiero cometer errores porque si no después siempre me dicen que subiste pizcuajo tenías que haberse ido la oce acá para tomar como punto de referencia la situación de Fribano del Uruguay mirá que bien están de vacaciones ahora ¿no? sí también casmo más cerca de tu vida bueno vamos a tener que acá estamos llegando a General Artigas en hacerla central ahora lo que vamos a hacer es quizás vamos a cruzarla para poder venir circulando si no es peatonal hoy porque no veo posar coches no, no ahí pasó una moto así que estamos tan acostumbrados que de repente hagan calles peatonales que estamos a la altura de San Roque la farmacia de Megasport de Mosca en la esquina de Mosca las personas ah porque no hay semáforas están cruzando ah no vamos a cruzar nunca más entonces se cruza por inercia está bien ahora vamos a venir que linda que está está removida vamos a bajar por la paralela y vamos a intentar entrar sí ahora después que nos dimos una vueltita por por la otra este Baltasar Brun vamos a intentar venir sí por General Artigas ay colchones mirá mi amor colchones yo sé que este video va a ser largo pero bueno miren super paraíso miren como está eso adelante ahí viene mamá y las cuatro y las tres niñas perdón cuatro niñas para el esposo super paraíso alimentando una tradición era lo que tenía puesto el super en su fachada me encanta miren el silencio estamos pasando por la escuela número 11 esa que estaba ahí atrás ahí tenemos dos inspectores con tapabocas dos tapabocas miren como está la plaza hoy como está la plaza de pando acá si hay un poquito de música bueno hay que tomarse con paciencia entonces cuando vengamos por este por General Artigas porque esto va a tomar su tiempo voy a salir hasta acá vamos pasando por Champagnat y ya estamos de nuevo en Franklin Roosevelt que es la avenida por donde entramos a pando viene el señor de las rosas ¿a cuánto está la rosa compañero? bueno para 100 300 400 en rama muy bien muchas gracias buenas tardes ¿cómo se lee eso? ¿cómo se lee eso? ya wey promo amigos vení con uno más amigos cada uno 200 mangos ah es una peluquería es una barbería uno más amigos y si están barbudos mejor bueno muy bien parece que va a cambiar el semáforo en algún momento recuerdo esta calle porque cuando vinimos con la U2 fuimos a a ver si alguien me ayuda quizás si lo debo haber dicho la última vez miren el mojón allá que alguien me diga por qué y qué significa y no quiero ser bárbaro pero creo que sí que me acuerdo lo ven ahí en la esquina por Dios bueno que tenga que putear que putee tranquilamente esta bola fue realizada con el recaudado en el festival de la carne como una canaria Rotary Club de Pando en la parada en el cartel de la parada si alguno le pone pausa mira para arriba y dice eso bueno acá estamos entrando si podemos vamos a hacerlo si podemos como Bob el constructor ah qué lindo bueno a mí siempre me gustó Pando porque tiene una magia especial acá estamos por anda miren la agencia del banco de seguro del estado lamentablemente tenemos cada vez menos agencias del banco república hay una gran queja en cuanto a eso eran los niños ahí sentados haciéndole la guanta a los padres a él le va a hacer mimo acá está la plaza yo ya no sé quién tiene cartel de par me puse a manejar me puse a filmar y no supongo que ellos ¿no? porque si esto es principal sí bueno acá estábamos llegando a los slots aunque hay cola en el cajero creo que estaba el acá estaba la comuna o qué era lo que está ahí en la esquina así es la a ver ¿se va a saber qué hice? mirá el trencito acá como una miren el trencito acá la ciudad de Pando y por suerte recuerdo que había un local de Chic Parisien un poquito más abajo de acá miren miren todas miren todas las personas qué lindo decir la verdad cuánto hace que no ve este movimiento yo estoy re contento la verdad hacía años años que no veía este movimiento acá está acá está el local acá está el local de Indian acá está el local de Indian yo traje las placas se hizo muchísimas cosas cuando trabajaba en Chic Parisien los locales de enfrente estaban cerrados ahora veo que están abiertos acá la galería ah mirá la galería claro la galería estaba cerrada está todo abierto está muy bueno vamos a cruzar a la gente así por suerte podemos filmar un poco más la verdad que estoy súper contento que Pando esté así de vivo que las personas estén así afuera moviendo el dinero moviendo la economía que tanta falta hace miren las colas que hay para los cajeros para esto es un hábitat no, son repagos este no, está re lindo estoy re contento la verdad además de que siempre me gustó Pando verlo así vivo recuerdo una escena parecida en Las Piedras que las Piedras y Pando son hermanos por lo menos en estructura ¿no? y en lejanía de de la capital aunque son para mí capitales en sí mismas por el crecimiento que han experimentado tanto Pando como en la ciudad de Las Piedras ahí tenemos un taxi de acá verdecito que no lo habíamos visto todavía blanco y verde menos mal que estamos teniendo tiempo para para ver esto que está precioso para verlo así vivo latiendo Tiendas Montevideo es esto que estamos viendo ahora me parecía tuve que agacharme porque se ve ahí arriba este ruta 66 bas basic and simple lo que sí me parece súper raro es el silencio ¿no? soy yo Cita Rosa que está acá a ver si lo vemos ahí está Cita Rosa saludándonos yo lamento a esta altura a veces no tener porque creo que lo que me falta es apoyo paterno creo que me faltan las historias que mi viejo no contó o vivir algunas cosas de mi abuelo también este pero bueno acá tenemos una Banco de la República el Banco de la República acá una sucursal no sé creo que está abierta sí está abierta hablando de eso y ya estamos llegando hasta la parte final que no tiene menos movimiento sigue con movimiento sigue con comercios abiertos la verdad es que no he visto comercios cerrados este no lo sé no lo he visto lo que vemos en el centro nuestro de Montevideo que que sí ocurre es ver comercios cerrados llegamos 53 minutos de grabación este creo que sería hora de darle una pausa a este video y seguir con otro más porque cuando no es solo la calle del centro sino que es mucho más que eso así que desde acá desde la vía y General Artigas le hacemos una pequeña pausa a este paseo esperamos que les haya gustado este van a ver la segunda parte síganos en Instagram recuerden que tienen otros medios de comunicación con nosotros como es en Facebook Uruguay Piscuajo Channel donde a veces pongo algunas fotos o algunos videos o algunos comentarios en Instagram lo hago más seguido por supuesto y recuérdenlo si quieren colaborar con nosotros tenemos una cuenta Paypal que por ahí queda en la descripción también tenemos ahora una cuenta de Patreon a donde pueden hacerse socios nuestros para podernos apoyar para que sigamos subiendo esta clase de contenido y desde acá saludamos hasta el siguiente video que va a ser de Pando también obviamente hasta el próximo nos vemos que pasen bien hasta un ratito hasta un ratito exactamente chau chau chau